Utah ve una desaceleración de los santos de los últimos días y el número de miembros cae en el condado de Salt Lake. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días registró su menor crecimiento de membresía en Utah en al menos tres décadas el año pasado. Y en 2019, 14 de los 29 condados del estado vieron disminuir el número total de miembros. Y por si no saben cómo funciona acá en Estados Unidos, o sea, el país está dividido en 50 estados, hay un par de territorios, pero son 50 estados. Cada estado está dividido en un número de condados. Los condados, a su vez, están divididos en ciudades. Y esas son básicamente las divisiones. Un condado está a cargo entonces de varias ciudades. Y bueno, en 14 de esos condados, de los 29 que hay en el estado, el número total de miembros disminuyó. La caída más significativa se produjo en el condado de Salt Lake, donde la lista de santos de los últimos días cayó por 6.710. Incluso cuando el condado más grande del estado creció, que es el de Salt Lake, creció por 10.000 personas. O sea, creció 10.000 personas, pero el número de miembros disminuyó. O sea, la nueva gente que se está mudando acá o naciendo, lo que sea, no se están convirtiendo. No solo eso, sino que la gente se está yendo. ¿Qué está pasando en el corazón del mormonismo? ¿Por qué Utah, un estado con una economía vibrante y un crecimiento poblacional fuerte y consistente, experimentaría una desaceleración repentina en la membresía de su fe predominante? Esa es una pregunta difícil de responder, porque la organización con la mayor visión, la iglesia misma, se negó a ofrecer ningún contexto. Pero una revisión del Salt Lake Tribune, que se basa en las ideas de los demógrafos y observadores cercanos de la iglesia, indica que el estancamiento de la membresía probablemente se deba a un aumento de las renuncias entre los miembros descontentos y en gran parte inactivos y a las principales tendencias demográficas observadas en Utah, como familias que tienen menos hijos, muchas de las cuales no son santos de los últimos días, y que se mudan aquí por trabajo. Probablemente argumentaría que 2019 representa una anomalía estadística en la que se combina una variedad de factores para crear un año malo para el crecimiento de la membresía, dijo Matt Martinich, un santo de los últimos días y demógrafo independiente con sede en Colorado, quien revisó los datos para el Tribune, sería el de kumura.com. La iglesia ha estado entregando los números de membresía de condado por condado a los funcionarios de Utah durante décadas. El Tribune tiene acceso a estos datos desde 1989 en adelante. Los demógrafos utilizan esta información para ayudar a elaborar estimaciones de la población, combinándolas con los conocimientos tomados de los datos del servicio de impuestos internos, las matrículas escolares y otras fuentes. O sea, está explicando por qué existen todos esos datos, ¿verdad? Estos números de santos de los últimos días incluyen a miembros de quienes la iglesia conoce definitivamente su domicilio y de quienes no toma en cuenta el nivel de actividad. Claro, dicen, bueno, yo sé que José vive ahí en la esquina, no viene a la iglesia, pero va, vive en la esquina, está vivo, así que lo contamos. Ahí está. La iglesia se proporcionó los datos de 2019, que van del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre de 2019, al Tribune, pero a través de un portavoz rechazó una solicitud de entrevista con un demógrafo de la iglesia o cualquier otro funcionario para ayudar a explicar estas sorprendentes cifras. ¿Y por qué la iglesia se nega tanto a hablar de los números? Cuando obviamente a ellos les encantan los números. Aquí hay algunos números que se destacan. La iglesia agregó 4.909 miembros en Utah en 2019, mientras que el estado estima que la población de Utah creció más de 53.000. Esa es una tasa de crecimiento de la iglesia del 0.25%, la más baja desde que el Tribune ha rastreado esos datos. Esto marca solo la segunda vez que las filas de la iglesia crecieron menos de 10.000. O no solamente menos de 10.000, menos de la mitad de 10.000, ¿no? El primero fue en 2018, cuando la membresía aumentó solo 9.067. El condado de Salt Lake vio disminuir su membresía de santo de los últimos días por 6.710. La segunda mayor caída fue en el condado de Davis, donde la membresía disminuyó 838. El condado de Utah, hogar de la Universidad Brigham Young, propiedad de la iglesia, experimentó el mayor aumento numérico de miembros con 8.487, seguido por el condado de Washington con 2.441. Bueno, el condado de Washington es un lugar bien rural. No es de sorprenderse. Ahora, Utah es 60.68% santo de los últimos días. Esta estadística se basa en estimaciones de la población estatal y podría cambiar después del recuento oficial del censo del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!